Buenas noches amigos de Periscope, nos encontramos en Bosque de Hallas número 10 en la Colonia Bosques de las Lomas para realizar la 47ª Presentación Pública de Manifestación de Construcción. Nos encontramos aquí con vecinos colindantes, así como con el desarrollador. Si gusta dar su nombre, por favor. Claro que sí, arquitecto Rafael Eduardo Juárez Franco. También tenemos a los vecinos colindantes y también está el comité vecinal. Por parte de la delegación, yo soy Lorena Aragón, soy la coordinadora Ventanilla Única. En este momento se está incorporando con nosotros el director general, el licenciado Obdulio Avila. Y también tenemos al arquitecto Melitón, que es del área de registros y autorizaciones. También está con nosotros el director responsable de obra. Si gusta dar su nombre, por favor. Sí, José Luis Torres Fuentes, ingeniero de arquitecto. Y en este momento le está la palabra al licenciado Avila para que continúe. Bien, pues estamos en la 47ª presentación pública de un registro de manifestación. Toca ahora en Bosque de Hayas número 10, Bosques de las Lomas. El proyecto que se presenta es de una obra nueva, manifestación tipo B, habitacional unifamiliar. Dos niveles, una vivienda, un sótano, nueve cajones de estacionamiento. El uso de suelo, la nomenclatura o folio es el siguiente, HU en mayúsculas, diagonal 7, diagonal 22.50, lo que quiere decir la H habitacional, con 7 metros de altura en losas planas y 7.50 hasta la cumbrera en losas inclinadas. 22.50% de área libre, densidad, una vivienda. Cuenta con licencia de demolición, autorizada el 27 de abril. La superficie del predio es de 820.37 metros cuadrados. El desplante, 384.79 metros cuadrados. El área libre, 435.58 metros cuadrados, que es el 53.10% del área. Superficie sobre el nivel de banqueta, 657.55 metros cuadrados. Superficie bajo el nivel de banqueta, 284.30 metros cuadrados. La superficie de construcción, 941.85 metros cuadrados, considerado sobre y bajo el nivel de banqueta. Superficie máxima de construcción, autorizada en uso de suelo, 1.271.57 metros cuadrados. He de recordar que el objetivo de la presentación pública es que todos sepan que la propuesta de construcción se ajuste a la zonificación del predio correspondiente. Para eso, se presenta la delegación, se presenta quien construye, y se hace una invitación a los vecinos colindantes y al comité de la zona. Así mismo, para darle un carácter doble a la presentación pública de esta manifestación, se hace en un espacio público, y se hace invitando a los colindantes, invitando al comité, y se realiza una transmisión en tiempo real, en vivo, mediante una aplicación, la cual queda registrada, esta que están viendo, en la página web de la delegación, para que pueda ser consultada las veces que se desee. Bien, ¿la gente de la constructora quiere añadir algo? ¿Los vecinos quieren señalar algo? ¿Alguna objeción? No, no hemos tenido ningún problema. ¿Alguna objeción antes de pasar al registro? No, no sé ustedes. Yo no tengo problema. No, yo tampoco. Se han portado muy respetuosos con la vecindad. Ellos son que se peguen a los horarios, que es muy importante para los demás vecinos colindantes, dada la ubicación en la que se encuentra, que tengan unos determinados horarios en los cuales no afecten a los vecinos colindantes, y respeten los horarios de trabajo, que deben de ser horarios que no, sean a partir de las 8 de la noche, me parece ser, y que te empiecen también a las horas correctas, que son las 7 de la mañana, me parece. 8 de la mañana. 8 de la mañana. De 8 a 6 de lunes a viernes. Así es. ¿De 8 a 6? De 8 a 6. ¿Perdón? ¿De 8 a 4? De 8 a 2. No, los sábados de 8 a 2. Y los domingos no está contemplado. Pues bien, entraríamos al tema nada más de lo que les pedimos de reglas, que lo acaban de mencionar los vecinos. Bueno, ya Rafa lo mencionó, sí es muy importante mantener el orden de los horarios. Genera mucha molestia. De lunes a viernes, reitero lo ya señalado, de 8 a 6. Ni antes ni después. Si por cualquier motivo normal en una hora requieren antes o después, hay que hablar con los vecinos. Para minorar a lo menor expresión posible las molestias que genera la construcción. Los fines de semana, los domingos, no se trabajan. Y los días sábados es de 8 hasta las 12. A veces los vecinos colindantes piden iniciar un poco más tarde. Yo les propondría que hablen. Porque a los dos me dicen, no hombre, es a 8 de la mañana, es el único día que me levanto un poco de tardecito. Hablen, si hay un convenio ahí también se puede empezar un poco más tarde. Eso ayuda mucho a la sana convivencia, más porque luego son vecinos y se conocen. Y no hay por qué alterar el orden vecinal. Segundo, siempre se requieren trabajadores que a veces tienen que estar velando en la obra. Hemos tenido principalmente en zonas como Apolanco, la inconveniencia de que no se quede un velador, sino que meten prácticamente toda una colonia a vivir ahí. Hay horas de 30, 40, 50 veces hasta con 5, 10. El problema es que los fines de semana, los domingos, genera ahí algún tipo de adicción y genera molestias con los vecinos. Más allá de eso, eso es un incumplimiento a la norma, porque no tienen uso de suelo de hotel y tienen uso de suelo de hostal. Entonces, para evitar esas inconveniencias, les pedimos, por favor, que quede la persona que va a cuidar y nadie más. Tercero, pedirles también carecidamente la no promoción del ambulantaje. ¿Cómo se promueve la ambulantaje? Bueno, el comercio ambulante se promueve porque la necesidad de alimentos es alta. Siempre hay cientos, decenas de cajueleros, como se conoce en el Argot, aquellos que levantan la cajuela de su auto, sacan la comida y la venden. Entonces, ser de verdad muy humanos con el trato al trabajador de la construcción y recordar que todos comemos y buscar que la comida que se les da, pues esté con un comedor adentro y no estemos promediendo el ambulantaje hacia afuera. Eso también nos genera muchas quejas. Las obras, donde siempre hay obras, siempre vamos a encontrar comercio en vía pública porque hay una promoción, les pedimos a los constructores que nos ayuden con eso. Cuarto lugar, las maniobras que se hagan de uso de la vía pública, que requieran permiso, tramiten, no, no cuesta nada, es gratuito, no puede haber ollas revolvedoras. Quinto término, las banquetas, los pasos peatonales deben estar libres, son para los que caminan, son para los peatones, no pueden ser obstruidos. Recuerden cuál es hasta máximo lo que ustedes pueden tener de ocupación con sus tapiales. Entonces, hay que estar muy atentos con eso. Ya Rafa me está haciendo señas de que, no como las que decía Marín del presidente, sino que me dice que había otras que se andan por acá. Entonces, eso es importante. Todo se resume en dos cosas, cumplimiento a la ley y una sana convivencia vecinal. En Miguel Hidalgo estamos convencidos en el gobierno de Xochitl Gales que el gobierno debe ser un promotor de la inversión, un promotor de la inversión para que la gente pueda disfrutar sus viviendas o disfrutar su inversión, ¿no? Sea su casa, sea lo que va a construir para poder vender, debe de haber seguridad jurídica. En este gobierno estamos empeñados día a día, que así sea, Entonces, yo le pregunto a la coordinadora de Ventanilla Única si tiene alguna objeción para la presentación del registro. Bueno, nosotros en la coordinación de Ventanilla Única realizamos una revisión de todos los papeles que se le solicitan para presentar la manifestación y cumplen con todos los requisitos. Por lo tanto, no tenemos objeción en otorgar la manifestación de construcción. Pues mañana pueden ir, mañana viernes van a tener su registro y el día y el siguiente, como marca la norma, pueden arrancar. Pues bienvenido y a darle. Gracias, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues se acabó, vamos a las otras.